El gobierno de Colombia levantó la suspensión de bombardeos contra las FARC y ordenó atacar de nuevo a la guerrilla tras un violento ataque de ese grupo armado en el departamento del Cauca. La tercera división del ejército explicó en un comunicado de prensa que sus soldados fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego cuando se encontraban haciendo patrullajes. Pero como nos explica Yesid Vaquero, voceros de la guerrilla culparon de lo ocurrido a las fuerzas militares. Tres meses y 25 días duró la tregua entre las fuerzas armadas y militares de Colombia y las FARC. Hoy el presidente Juan Manuel Santos fue enfático al decir que después del ataque que sufrieron los soldados en el departamento del Cauca y que dejó al menos 10 muertos y 20 heridos, tal acuerdo se acabó. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Según los primeros informes una cuadrilla de la columna móvil Miller Perdomo que pertenece al bloque Pablo Catatumbo, cuyo comandante irónicamente es uno de los más firmes proponentes de la paz en los diálogos de La Habana, atacó cruel y deliberadamente al grupo de militares. Fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego, presentándose el asesinato de un suboficial y nueve soldados profesionales, héroes de la patria. El primer mandatario de los colombianos ordenó también a los comandantes de sus fuerzas buscar a los responsables de los hechos y que asuman las consecuencias, mientras que las autoridades colombianas lamentando lo ocurrido reclaman coherencia de parte de las FARC. Por un lado hablan de un cese unilateral que ellos mismos ofrecieron y por otro lado encontramos un incumplimiento abierto de este cese unilateral. Entre tanto desde La Habana, Cuba, donde se desarrollan las conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla, Pastor Alape, vocero y comandante guerrillero, culpó de lo ocurrido al gobierno y a las fuerzas militares. A todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. Sectores en su mayoría de oposición en Colombia alzaron ya sus voces de protesta, pidiendo incluso que se suspendan los diálogos. Santos visiblemente molesto. Aseguró también que las conversaciones continuarán en medio del fuego cruzado, pues según él, ataques como este no van a lograr un cese al fuego. Oíjase bien, no me voy a dejar presionar. El ataque se dio en el corregimiento de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, al sur del país. El presidente ordenó reactivar los bombardeos y desplegar toda la ofensiva necesaria contra las FARC. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.